Nueva reaparición bomba de Hola Moreno Obrero que nos deja a todos con la boca abierta, literalmente. Vamos a pasar a verla. Como podemos ver, Hola se encuentra en Málaga y va a renovar su sonrisa. Algo que hay que decir de este video es que Olga se viste de fucsia y, hay que admitirlo, le queda muy pero que muy bien. Muy mona. Muy mona y terminada la promoción. Obviamente el video está disponible tanto en la cuenta de Hola Moreno como en la cuenta de la clínica mental. Primer, mental, dental, por favor. Primero que nada deciros que esta clínica se encuentra en Málaga, aunque tiene muchísimas otras sucursales y no me están pagando por esto. Sino que les digo este detalle porque, obviamente, como decíamos hoy a la mañana, después de varios días en Madrid con su novio Agustín Etienne, Olga retoma la vida a Málaga con su pequeña y con su familia, por supuesto. Así que me parece perfecto. Y también he de deciros que mirad en muy poco tiempo, muy poco tiempo, todos los videos que nos publicó Hola Moreno. Video, video, carrusel de fotos, video, video, foto monísima, video, 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 foto con la niña y otro video más. Hola Moreno no es Antonio David Flores. Hola Moreno es una persona mucho más discreta en el buen sentido. No es que Antonio David sea indiscreto. Pero quiero decir, no es casual de que Olga publique tanto contenido. Como decíamos hoy, hace un rato por la mañana, Agustín Etienne le está buscando trabajo a Hola Moreno. Si bien Olga no lo necesita porque es empresario, porque es comerciante, etcétera, etcétera, es cierto que Olga tiene una fama exorbitante que no debería estar desperdiciándola atendiendo la tienda, por así decirlo. No, Olga está para muchísimo más, muchísimo más. Entonces, a mí no me cabe la más venida duda de que Agustín está buscándole un hueco, ya sea en el mundo de la moda, en el mundo de las revistas o en el mundo de la televisión, para nuestra querida Hola Moreno. Prueba de ello, aquí podemos ver su Instagram que nos pone Management, o sea, su representante, Agustín Etienne. Su tienda, Hola Yamen, va a hablar Moreno. Y el contacto, por si alguien quiere hacer una promoción o algo con Olga, tiene que mandárselo al correo de Agustín Etienne, arroba, management.com, ¿no? Entonces, Agustín está trabajando duro para que Olga pueda brillar, ¿no? Y que todos la podamos disfrutar, porque creo que a todos nos consta de que Olga no solo está buenísima, no solo está buenísima, sino de que queremos verla. Y de que hay toda una marea, muchísimo más amplia de la que sigue Antonia Baitman, pero va a decir que quiere verla y que estamos esperando, ¿sí? Por algún proyecto o por algo así, como también lo está haciendo Rocío Flores. Así que me gustó muchísimo este video, sumamente recomendado y hay que decirlo, el fucsia a Olga le sienta muy, pero que muy bien, ¿sí? Sin tener que envidiarle a absolutamente nadie y todos sabemos de quién estamos hablando. Sin mucho más que nada y nos vemos en el siguiente video y que tengáis una excelente tarde-noche. Hasta otra. ¡Gracias!